Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video del sorteo que habíamos prometido para el Día de la Madre, el Día de la Familia. Lo vamos a hacer muy cortito, un videíto muy chiquitito que vaya al pie, porque no queremos hacerles perder tiempo. Hoy no es un video de pesca, es simplemente un video sorteo, así que ¿para qué vamos a hacerlo muy largo? La idea es que hagamos el siguiente sorteo. El sorteo son el primer premio Cañirril, el segundo reel de Pejerrey. Tienen que estar suscriptas con una cuenta propia, no sirve, no escribo desde la cuenta de mi marido porque yo no tengo, no. Tienen que estar suscriptas desde una cuenta propia, así que creo que nada más, creo que no hemos olvido nada más. Vamos a hacer el sorteo. Pego acá, está tildado donde dice filtrar usuarios duplicados. Vamos a ver cuántos hay, arriba de 500 tiene que haber, 550. Vamos a sortear primero Cañirril. Cañirril de La Matanza, Buenos Aires, Sabrina Pereira. Muy lindo el sorteo, participa desde Rafael Castillo. La Matanza, Buenos Aires, Sabrina Pereira. Y vamos a elegir la próxima. ¿Ganará alguien? ¿Alguien de Mar del Plata alguna vez? Nunca nos toca Mar del Plata. Pilar. Bueno, winner Carmen Carrera Vázquez. Gracias MDQ Team, son unos genios. Zulema Carmen Vázquez de Pilar, Buenos Aires, Argentina. Bueno, a ellas dos les vamos a pedir que por favor nos envíen un mail a mdqteam.gmail.com con sus datos para que se los podamos hacer llegar. Y qué más. Y nada más. Simplemente eso. Simplemente que se contacten. Cortito, me quedé pensando. Bueno, lo voy a editar ya, lo voy a subir ya a este sorteo. Y feliz día para todos. Muchas gracias por participar. Espero que sigan suscriptos, que vamos a seguir entregando material, haciendo algún sorteito a sorpresa para los amigos, seguramente. Vamos a volver con sorteos de los vivos. Tengo ganas de volver con los sorteos de los vivos. Y bueno, decirles de todo corazón que espero que tengan un excelente día, que las mujeres acompañen a pescar, vayan a pescar, porque es un deporte donde toda la familia puede disfrutar del aire libre, pasarla lindo. Así que bueno, muchas, muchas gracias de todo corazón. Felicidades a todos y pasen lo lindo. Un beso grande.